Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de cómo crear una mesa de partes o en su defecto un control documentario. Vamos a ir realizando el curso como si fuera un proyecto real para un cliente. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a crear la documentación, vamos a crear el flujo del proyecto, vamos a crear mockups, vamos a crear un cuadro de Kanban y vamos a crear una carta GAN para saber y estimar cuánto es lo que nos va a tardar realizar el proyecto desde su fase de modelamiento hasta su fase de producción. Ahora vamos a empezar explicando algunas cositas. El primer programa que vamos a necesitar para realizar el flujo es el Visaggi Modeler, que es este que yo tengo aquí. Les voy a explicar brevemente cuáles son los pasos para ir realizando el proyecto. Voy a abrir un pane para poderles explicar. El proyecto, como les comento, es una mesa de partes o un control documentario. ¿Esto qué significa? A raíz de la pandemia, como saben, ya no podemos ir a dejar documentos, X documentos a las empresas por el tema de distanciamiento, social, etcétera y X motivos. Entonces, ¿qué se puede hacer o qué podemos hacer nosotros los ingenieros de software como para la forma de solucionar ese problema? Creemos un portal web donde el usuario pueda registrarse y subir los documentos de esa empresa en especial y poder derivarlos hacia el área correspondiente dentro de la empresa. Y de tal manera de que este usuario que ha subido el documento pueda hacerle seguimiento a ese documento hasta obtener una respuesta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizar el flujo de nuestro proyecto. Sin nuestro flujo no podemos hacer nada y no vamos a saber si estamos bien encaminados o no. El segundo paso va a ser el diseño de los mockups o wireframes. Vamos a utilizar un template. No lo vamos a hacer de cero. Como les digo, siempre reutilicen lo que tienen. En el caso del template hay un montón de templates que pueden utilizar que sean HTML5 para el curso. En este caso yo les voy a dar la herramienta necesaria para que puedan utilizarlo. Si no están acostumbrados a... bueno, o no conocen qué es mockup, mockup son los lineframes o prediseños o bosquejos de las ventanas que ustedes van a realizar. En tercer paso, luego de realizar los mockups, vamos a crear una carta Gantt, un cuadro de Gantt. ¿Qué es nuestra carta Gantt o cuadro de Gantt? En el cuadro de Gantt vamos a colocar todas las estimaciones que nos va a tardar realizar a partir de los mockups. Esto lo vamos a ver más adelante. Es muy interesante. Es donde nosotros estimamos. Por ejemplo, para la ventana de login de nuestro proyecto, nos debe tardar al menos, no sé, dos días. Ya, dos días. Y en nuestro cuadro de Gantt vamos a estimar este tiempo. Y según esto, vamos a ver cuándo terminamos el proyecto. Y así vamos a ir sumando todas las actividades. Vamos a ir de a poco, vamos a ir paso a paso, tranquilos, y hasta llegar a la parte de la programación. Luego, después de haber realizado nuestro cuadro de Gantt, vamos a realizar en un cuarto paso nuestro cuadro Kanban. ¿Qué es el cuadro Kanban? En el caso de que ustedes estén trabajando con algún cliente, este cliente les va a pedir un avance o quizás el cliente sea un poco más automático, más automatizado. Yo considero que a veces las reuniones tardan mucho y quitan mucho tiempo. Ya, en un cuadro de Kanban vamos a tener nuestros cuatro columnas. Ya, vamos a tener todas las actividades del Gantt aquí. Y vamos a tener aquí lo pendiente, lo que se está realizando y lo que ya se terminó. Todo en actividades, ¿ya? Todas en las actividades dependiendo del Gantt. Y este cuadro Kanban lo vamos a manejar con Trello y se lo vamos a compartir a nuestro cliente. Cosa que nuestro cliente ya va a tener más visualización en qué estado está yendo su proyecto. Vamos a darle la carta Gantt e irle mostrando el porcentaje de avance que tenemos con cada actividad. En el caso del Kanban, podemos compartirle al cliente y le podemos mostrar los avances o cuáles actividades han sido terminadas en conjunto con el Gantt. Lo adicional que hace el cuadro Kanban es que podemos poder compartir o comentar las actividades. Si el cliente, por ejemplo, ve que la actividad login ha sido terminada, él puede entrar al sistema, visualizar esa parte y validarlo. Y si tiene algún comentario extra, podría comentarlo ahí y nosotros lo podríamos tomar como un comentario o una mejora al proyecto que estamos realizando. El quinto paso, después del cuadro Kanban, ya procedemos a todo el tema de la maquetación. ¿A qué le llamo yo maquetación? Maquetación hace referencia al tema de construir nuestro template, transformarlo a los mockups. El template nos viene por defecto un dashboard y necesitamos darle forma a lo que necesitamos que son los mockups. Ese es el siguiente paso. Creamos una estructura básica, lo vamos a hacer en PHP con JS, en el modelo MVC y como base de datos vamos a utilizar MySQL. En el sexto paso ya viene todo el tema de la programación. Programación. Listo. En el séptimo paso, bueno, el séptimo paso ya serían las pruebas, pruebas por parte del cliente, pruebas y validaciones. Y un octavo paso ya sería la puesta en marcha o puesta en producción. Esos serían los pasos básicos para desarrollar el sistema. Estaba pensando dar un plus más o adicional a este curso que era saber cuánto sería el costo en dinero por realizar todo el proyecto. Y eso lo vamos a ver en la carta Gantt. ¿Por qué en la carta Gantt? Porque en la carta Gantt ya tenemos todas las actividades. Esta carta Gantt debe ser aprobada por nuestro cliente. Si no ha sido aprobada por nuestro cliente, yo les recomendaría no continuar con las demás, con los demás pasos. ¿Por qué? Porque en la carta Gantt debemos sincerar con el cliente todas las actividades que vamos a desarrollar en el proyecto. Puede haber problemas luego con el cliente porque si el cliente dice oye no te acepte esto, quizás salga algo adicional, pero con el tiempo que ustedes tienen y ya el tiempo de desarrollo de cada actividad salga un poco más y se salgan del curso, se salgan del hilo del proyecto, allí van a tener graves problemas al momento ya de entregar todo el proyecto. Es una recomendación. Listo muchachos, nos vemos en la siguiente clase.